¡Halo! Bienvenidos a un nuevo video Y bienvenidos a un día más conmigo El día de hoy los voy a traer un vlog conmigo, un vlog de mitad de día Porque ya son las casi 5 de la tarde Y pues yo apenas les voy a empezar a grabar Porque ahorita me voy a poner en mi huertito En videos pasados ya les enseñé acerca de mi huertito Y en este momento yo me voy a poner a plantar unas cositas que tengo aquí El mango, tengo un mango que ya les había contado Que estaba germinando Pero ese todavía no lo voy a poner porque la verdad creo que todavía no está listo Voy a desenvolverlo un poquito para enseñarles a ver qué tal opinan ustedes Porque sé que muchas personas que tienen huertos o que tienen experiencia en plantitas Pues saben acerca de esto y podrían explicarme un poquito más acerca de esto Así que pues me gustaría recibir su opinión también Porque pues siempre es bueno ir mejorando poco a poco Así que les voy a enseñar mi manguito y ustedes me dicen qué tal Y voy a seguir investigando y aparte para si no saben Pues les quiero enseñar un poquito Y bueno estoy emocionada ya quiero que salgan mis cositas Allá tengo mis ajos listos ya le están saliendo las plantitas Y desde el video anterior al día siguiente crecieron mucho Están creciendo muy rápido Estaban como así y luego crecieron así Así están muy grandes Ahorita voy a plantar también mi cebolla Tengo unas plantitas que les quiero enseñar que tengo de tomáticos Así que ya le están saliendo una ramita así muy chiquita Pero pues me emociona porque cada avance es algo Este es mi manguito el que tengo aquí Que ese papelito está húmedo Así que siempre tiene que estar húmedo para que este esté recibiendo agüita Así que les voy a destapar esto para enseñarles qué tal va Y creo que todavía no está Yo lo voy a dejar pienso que como un mes yo pienso que estaría correcto Así como el aguacate Creo que eso es lo que debe de ser Pero miren les voy a enseñar la hojita que tiene Creo que también ya es hora de cambiar el papel O sea la servilleta así que lo voy a cambiar Miren esto Es este Ya le está saliendo aquí un poquito de raícesita como pueden ver Y esa plantita que de este lado aquí es donde ya lo había quebrado por accidente Que les había contado Es así No sé por qué está negro Si pueden decirme también me ayudaría No sé si sea malo o qué onda Pero pues así está Y ahí está la raícesita como pueden ver Me voy a poner aquí a cambiar la toallita de este Para que esté más limpio Creo yo que con el tiempo se va como deteriorando Así que lo voy a cambiar Les voy a enseñar un poquito de cómo es Yo lo que hago es utilizar una servilleta de cocina como esta Y lo que hago es poner la semilla dentro de ella Y luego la doblo en pedacitos hasta que quede bien cubierta Y que no le dé el sol Después lo pongo en un platito así como hondito Y le echo agüita Le echo de poquito en poquito Y le voy acomodando para que este vaya absorbiendo toda el agua Sin dejarla toda remojada por completo Y después quito el exceso y lo paso de nuevo al vaso Debe quedar algo así Bueno, ese es el método que yo estoy utilizando para mi manguito Que próximamente los vamos a estar plantando La verdad no estoy segura de que los mangos se den aquí en mi ciudad donde yo vivo Porque es muy caluroso Así que no sé si sean los ambientes de un mango Que no lo creo Pero pues vivo en San Luis Río Colorado, Sonora Así que es muy caliente Si lo conocen es muy 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 caliente Más en estas fechas y todavía viene más calor Así que pues voy a estar intentándolo de todas formas Me llevo a mi pequeño bebecito de cebolla Ese fue mi primer intento, el que está ahí tirado Que no se hizo Y este es mi segundo intento Que ya tiene pues toda esa hojita Así que la voy a ir a plantar Claramente tomamos los guantecitos que me regaló mi novio Y les voy a enseñar aquí también un poquito De mis plantitas como van mis semillitas Miren, por ejemplo Esta bebecita ya tiene allí un pedacito chiquito de plantita Acá por otros lados también tienen Así en pocos lugares tienen Algunos se han estado dando Otros no Pero bueno, de eso se trata el proceso Hay gemillas que no todas germinan Entonces pues vamos a ir intentando ver cuáles sí Y que a mí todos nos están fallando Y cuáles nos están funcionando Pero bueno, voy a ir Ahora sí, vamos a ir a plantar Miren, por aquí tengo mi huertito Tarán, aquí están mis cositas Ahí están mis plantitas, mis bebés Ay, mírenlos Ya están bien grandes Qué bárbaro Miren, está muy grande Este, oh wow Este está muchísimo más grande Ya tiene hasta, no, hojitas Pero ya tiene mucho más Y está más gordito que este Este está muy flaquito Ah, miren, este pensé que se había muerto Porque no le salía nada Pero está creciendo Todos van a su paso Estos otros también van muy bien Disculpen que le hago cariños a mis plantas Como si fueran mis bebés Pero es que estoy muy emocionada, la verdad Pues tenía mucho que quería hacer esto Y como ya me está saliendo Estoy sintiendo que estoy haciéndolo bien Y pues esto me emociona mucho Y bueno, ahorita vamos a plantar mi cebollita Ahora sí, les voy a enseñar Pues no es mucho show Solo abrir un hoyito Poner, cerrar, regar Miren, como ya les he dicho antes Pues aquí están mis plantitas Y en esta parte de aquí Tengo un chile morrón Que no le ha crecido nada Espero que vaya bien Pero bueno, aquí al lado entonces Voy a plantar mi cebolla Los tengo como una distancia considerable Para que salgan y crezcan a gusto Que se expandan sus raíces bien Bueno, vamos a sembrar a mi bebé Me imagino que como por esta área Está el chile morrón O no, como por aquí Entonces va a ser como por aquí Voy a abrir como por aquí A ver Ni me he puesto mis guantes Pero es que también me gusta Ensuciarme de tierrita A ver Ay, abrí muchísimo Sí, es una cositita chiquita Es esa cositita Yo abriendo un hoyo Para como un árbol gigante ¡Tarán! Ya lo puse por allí Miren, hice un hoyito chiquitito Y lo sembré allí Espero que sea la profundidad correcta Ahora voy a ir a regar con este Fui por agua Ya vengo con ella Aquí vamos a regar Le riego así Para que no sea como tan directo Porque como tiene el chorro así directo Quiero comprar una Que no sea con el chorro directo Pues ya está Creo que eso era todo Lo que iba a hacer Ya la planté Vamos a seguir viendo el proceso En los siguientes días Y bueno También les quiero decir Que yo sé que No se riegan las tardes Pero la verdad es que Yo no tengo mucho tiempo Por mi bebé Tengo muy poco tiempo Entonces como ahorita Me lo cuidaron Me puse a hacer esto Entonces me puse a limpiar la casa Y otras cosas Como me dio chancita Vine para acá Y pues esto no lo hago nunca Sino que Ahorita era cuando podía Ya no lo voy a hacer Fue la última vez Que hacía esto De regar en la tarde Y pues mi mamá Me acaba de marcar Y me dijo Hey menos ni estoy aquí En el frutar con mi bebé Pues me lo está cuidando O sea su bebé Mi bebé Y dijo Ah ¿Quieres venir? Le dije Ah pues sí Ahorita estoy plantando algo Me voy volando para allá Igual está aquí cerquita Voy a ir al frutal Con ella y mi bebé Vamos a pasarnos la linda Y vamos a Llevarlos a ustedes Y andamos aquí Y andamos aquí Mi bebé está comiendo Y mi mamá se pidió Esto Un poquito de roblito Ay se cae mi bebé Miren los jueguitos Aquí están bien suaves Vamos a subir ahorita Al Matías A que juegue por ahí Y les voy a enseñar Todo por adentro Ya me llegaron mis fresitas Con crema Espérate mi niño Espera No 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 ¿Qué te iba a decir? Dije ¿Hablé el video? No Nada más que me bebé Voy a decir No Voy a decir Por aquí No me gustan A dormir A la quinta Frente Matías Vamos a ir a jugar Para aquel lado Ya llegó mi prometido Y aquí anda de shipilón Mi bebé con el iren Ahorita jugamos Y se pasó por aquel lado Aquel túnel Bien sabe Ahorita voy a volver Para enseñarles Está inside aquella área Nos desvalamos por aquí Y me dio mucho miedo Se ve bien alto Desde ahí arriba Allí andan cuidando A mi bebé A mi cuñado Y su amigo Ya acabamos de llegar Aquí a mi casa Pero lo que pasó Fue que Mi bebé Se resbaló Y Bueno Nos resbalamos En la resbaladilla Pues Y como que la fricción Le causó Que su pelecita Se quemara Tuve una quemadura Chiquita pues Y tiene una cortadita Así que le voy a echar Una pomadita ahorita Porque le duele Miren Se quemó allí Como pueden ver Es como que se le levantó La piel por la rosadura Le duele Así que le voy a echar De esta que ya les había Enseñado anteriormente Que es como para quemaduras Así Listo Ya se la puse No quiere que ni le toque Porque le duele mucho Me voy a poner a cocinar ahorita Porque mi bebé ya trae hambre Yo también Y mi prometido Pues le va a dar hambre también Entonces me voy a poner a hacer una carnita asada Con papita Y no sé que otra cosa Pero bueno Estoy haciendo eso Les voy a enseñar Miren Esta es la carne Siempre le quito como el pellejito Y eso Y esta es mi nueva sartén Que me regaló mi mamá Que me encantó Porque no se le pega nada Nada, nada De verdad Que salió súper bueno Se los recomiendo igual muchísimo Este lo compré En una tienda de los chinos Que está cruzando A Estados Unidos Ahí en la entrada Una de esas tienditas Y pues costó 20 dólares Y salió muy muy bueno Me compré uno igual De 20 dólares De Tasty Este me salió muy malo No les recomiendo este Pero este sí Ya está aquí Miren Le cae mucha comida Mucha carnita Igual un huevito aquí Otro huevito acá Para el desayuno Panecito Bolonia Lo que tú quieres hacer Le cae mucho Tarán Ya está la comida Ya serví Hice papas fritas Con carnita Y frijolito puerco Y vamos a ver aquí Videos de Hot Spanish Mi bebé igual está comiendo carnita Con su chupón allí Hello Ya cenamos Y comimos Y todo bien rico Y a Marita Llegó mi cuñado Que les estoy contando Lo que sucedió No puedo mover mucho la cara Porque ando en día De chicas conmigo misma Y bueno Bañé a mi bebé Como pueden ver Ya está limpiecito Y ahorita Estamos ahí Platicando en la sala Me bañé yo Y me bañé Con una bocina muy suave Que tengo ahí Les voy a enseñar Que la compré Hace como Cuatro años ya Y no la había usado Porque se me acabó la pila Y ya no la volví a cargar Pero bueno Voy a ir allí A la sala Está mi cuñado Y su amigo Y mi prometido Y le voy a poner el taser Voy a ponérselo Porque le dije Ah te lo pongo Porque estaba jugando ahí con él Y dijo que no Pero luego dijo que sí Entonces vamos a ir a intentarlo Creo que mi prometido Se lo va a poner O yo Para que vean la fuerza otra vez Ya tengo mi idea En el que yo les enseñé La potencia que tiene ese taser Pero Esto es por Solo juego Y si quieren Verlo ya bien bien Pueden verlo en mi video pasado Miren Ahí está el taser Le va a dar mi prometido A mi cuñado Listo Vas Me dormió la pata A ver Otro Otro ¿Qué sentiste? Me dormió la pierna La verga ¿Cuánto se lo pusiste? Como No sé Como la segunda vez Como uno o dos segundos Dos segundos no Yo pienso la segunda vez La primera sí fue como un segundo Sí la segunda sí lo dejé más tiempo Y ahorita Que si te lo duermo Y para ver ¿Te duele todavía o ya no? No ya no Pues la segunda vez lo tumbó No fue por mamí No Lo quería Ya vieron Qué tal está la potencia Del taser La verdad sí está potente Hasta lo tumbó Ya vieron ustedes Que no le dolió después Pero fue porque Fue como dos segundos O un segundo y medio La segunda vez Y pues esto no lo intenten en casa Porque puede ser peligroso Y nadie salió herido en este video Nada heridos Todos bien Todos contentos Y esto lo hicimos con su consentimiento Y todos somos mayores de edad Así que no lo hagan menores Y no lo hagan en casa Y bueno Miren Yo les voy a enseñar la mascarilla Que me puse ahorita Me puse esta mascarilla Que esta me gusta mucho Es de Mary Kay Y pues de qué es Creo que es como de carbón Así dice Mascarilla facial de limpieza profunda Con carbón Esto es carbón activado Y está muy suave Te pone así Es como de este colorcito Luego ya te cambia así Ya es cuando te lo puedes lavar La verdad es que me limpia la cara Muy a gusto Me gusta mucho como me la deja Porque ahorita He traído la carita un poquito Sucia No me la he estado limpiando muy bien Y así Entonces quise hacerme esto hoy Y ahorita me voy a poner Esta otra mascarilla Que me gusta mucho también Que es la que yo utilizo siempre Desde hace mucho tiempo Lo utilizo para hidratar Después de esta Y pues la verdad Que me funciona muy bien Esta combinación Así que se las recomiendo mucho La mascarilla esta No está nada cara Así que igual se las recomiendo Por lo económica que es Ya viene llegando Mi bebé chiquito A dormir Ya está Ya vamos a dormir Miren ya llevamos aquí rato jugando Mi prometido anda jugando aquí Crack Acaba de ganar Hace ratito ganó Y fue el último En matar al de allí Bueno no sé Pero ganó el primer lugar ¿Verdad? Algo así Maté al último Maté al último Fue un crack Y pues nosotros vamos a despedirnos De ustedes Porque ya me voy a vivir ahorita Y bueno Espero que les haya gustado el video Denle like si les gustó Y suscríbanse Y activen la campanita Para que les avise Cuando suba un nuevo video Nos vemos en los siguientes Chao Chao Ah tápalo todo Tápalo Chau 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 ¡Gracias!